este carrito es 2018 2019 o sea que tiene de uso dos años dos años y la palanca la palanca está suelto está completamente ya que para acá es primera y segunda y luego que tercera para allá o sea no se mueve nada para los lados nomás para adelante y para atrás mira raúl ve muévele ya viste eso ok me mueve la ya se quebró una pieza de la maroma está completamente suelta esa pieza esa pieza debe de ir debe de ir exactamente ahí espérame raúl dale para atrás para adelante debe de ir ahí puesta y está destrabado mueve otra vez ok ahí debe de ir puesta y no está puesta por eso es que no entran los cambios dale para atrás muy bien entonces necesitamos ver si se quebró se destrabó nada más se salió y para eso necesitamos quitar pila quitar la manguera del aire para tener buen acceso ahí y arreglarlo chevy chevy beat 2019 nuevecito y está bien chiquitito el motor igualito que el de los par sí 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 raúl pues ese más es que no más está destrabado